El equipo de Piratas es el equipo de Matamoros que va a iniciar la temporada el próximo viernes. Cristian, Roberto, queremos ir a invitar a los niños de la escuela Puerto Reyes para que nos acompañen. Yo les quiero pedir de favor a cada uno de ustedes, sueñen. Sueñen en lo que quieran hacer, pero sueñen y iban trabajando por ello. Entonces, amiguitos, ya saben, el Roberto Richen, amigo, hay que apoyar al equipo Piratas de Matamoros y nos vemos en el juego. Muchas gracias.